En el mes de agosto, en la capital michoacana, se han mostrado 16 homicidios, donde refirió el secretario de Seguridad Pública del Estado, José Alfredo Ortega Reyes, que a comparación de meses anteriores, se ha mostrado una baja de más del 60%. Destaco que en Morelia, en este mes, estamos cerrando con 16 homicidios en la ciudad de Morelia. Es un hecho bastante satisfactorio, porque estamos reflejando un franco descenso en ese término. En el Estado llevamos ahorita aproximadamente 148 homicidios, 150 nos marca un promedio diario de 5, 5 que también nos había dado en otras épocas. Cuando tenemos, por ejemplo, algún reflejo de que aquí en Morelia, tan solo en Morelia, ha habido datos de 25 en un solo día. Entonces, ahora 5 promedio en todo el mes es un buen resultado. Y en Morelia, con esa incidencia de homicidios de solamente 16, anda como por un promedio de 0.5, 0.6 al día. En julio, pues, andábamos en 162 aproximadamente. Entonces, sí hay una reducción en todo el Estado. Por su parte, José Pablo Alarcón Olmedo dio a conocer que en Morelia se han disminuido la violencia de forma considerable, ya que este no se había tenido desde el año 2019, donde se ha tenido una productividad en conjunto con la policía de más del 500%. Este esfuerzo y este apoyo, sobre todo, que la Federación y el Estado le están inyectando a la ciudad de Morelia, ha traído como resultado una disminución en la violencia. Y se percibe en esta cifra de 16 homicidios con el que estaba cerrando este mes la capital. Es una cifra que no teníamos desde 2019 y el antecedente más próximo, pues, ya es de años anteriores. Entonces, es muy importante que estos operativos se sigan llevando a cabo. Esto creo que le puede dar mucha tranquilidad a la ciudadanía, darle certeza. Y también algo de lo que estamos buscando es generar mucha confianza y mucha empatía con los ciudadanos aquí en la ciudad de Morelia. Se suma a esto también el incremento en la productividad que ha tenido la policía de Morelia durante este primer año de gestión, de un 500%, como ya lo ha mencionado en su momento el comisionado, en la efectividad, la productividad y el trabajo y los resultados que ha tenido la policía de Morelia, tanto en delitos del foro común, también como en delitos de alto impacto, en el aseguramiento de armas, en la detención de probables responsables de objetivos criminales, en el trabajo de inteligencia, pues, todo esto se conjunta. Se trabaja, sobre todo, de la mano, tanto con la federación, a través del apoyo que siempre nos ha brindado el 12º Batallón, la 21ª Zona y la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. Mencionando por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado que estos refuerzos se mostrarán en diversos municipios del Estado para así fortalecer la baja de incidencias de homicidios que sea considerable. Con imágenes e información de Jamel Ortiz, Noti 13.